familia muy buenos días estamos en el puente de los callos del canal 2 channel 2 acabé de llegar ahora mismo y voy a preparar mi lure con lo que voy a pescar hoy bueno uno de los que pienso tirar hoy es esta manguerita que es diseñada más que nada para pescar barracuda que es lo que ando buscando hoy una barracuda algún tipo de jack uno de esos pescados que mucha gente dice que son malos de comer y la verdad no son nada malos de comer los jacks algunos de ellos tienen la carne un poquito oscura y no son tan tan buenos no es mentira que no son tan buenos pero tampoco son tan malos como lo pintan entonces hoy vamos a tratar de pescar un jack o una barracuda la pesquita hoy debe ser rápida si dios quiere vengo en busca solamente esa especie venir coger alguno alguno que otro y para la casa a prepararlo vamos a ver si tenemos suerte y vamos para allá lo que estoy haciendo ahora mismo estoy preparando a la barracuda le estamos poniendo un alambrito como ya ustedes saben las barracudas tienen unos dientes increíbles que ya son capaces de cortar un pescado bien fácil un pescado lo pican a medio como si nada igual pueden picar lo que es un nylon de pescar no importa que tenga 60 o 80 libras lo cortan caballero son increíbles los dientes de sus animalitos entonces lo que vamos a hacer es poner un alambrito y bien bonito y vamos a ir a pescar eso ya está preparando aquí aquí pues un alambrito de 38 libras bastante fino puede ser un poquito más grueso pero 38 libras es suficiente para mí hoy eso espero del otro lado le voy a poner un quita vuelta pequeñito y vamos a probar la suerte eso ahora vamos a ver en el agua bueno familia estuvo pescando en aquella esquina hice dos tiros nada más pero es imposible porque hay demasiada corriente hacia dentro del puente estoy en el lado contrario ahora voy a brincar al otro lado porque va a estar más cómodo pero antes de hacer eso voy a tratar un poquito más aquí hacer un par de tiritos para ver qué es lo que pasa pero la corriente no deja ni siquiera mover el artificial correctamente pero voy a echar un tirito aquí un poco más acá a ver si pasa algo nunca se sabe dónde es que va a pasar las cosas buenas vamos a dar un tirito primero con el artificial de la barracuda vamos a mandarlo aquí está demasiado fuerte la corriente de este lado pero vamos a probar vamos a probar nada se pierde con probar nada se pierde este artificial se mueve un poquito rápido porque él pesa y si lo dejan él se hunde a ver si lo pueden ver ahí es bien fácil es sólo tirarlo y recogerlo realmente arriba del agua y moviendo la punta de la caña más nada que eso que hay tanta corriente pasando allá ahora mismo que es un río y eso no ayuda para nada y el agua está extremadamente sucia 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 vamos a tirar este artificial a la caña que estoy usando es la caña de técnica de pesca y más la que ustedes deben haber visto ya que usamos para pescar a fondo para tirar artificiales grandes y cosas así esta está perfecta para esta pesca porque es un artificial que pesa bastante y es bien cómodo para tirar esto le falta 摯 quería un estupido jack de ese cuando están picando hoy cuando están picando esto no lo curo los jack no bien violentos y por eso eso es lo que más yo he cogido aquí, cada vez que lo he cogido es esto, me voy a montar a lo mejor ahorita pasan puede ser bueno familia, la pesca en el puente está mala, fui a Channel 2 vamos en el barco este, vamos a cambiar la rutina vamos a tratar de buscar algo, una barracudita, lo que queremos es una barracudita para hacer una receta que tenemos que hacer aquí ando con ojitos, ojitos ahí está ojitos, Edge Water Lodge, estamos en su barco yo estaba casualmente tirando, estaba tirando en la punta aquí de atrás y ahí había unos muchachos que se fueron también, ya también se aburrieron, ya dijeron que no estaba picando, no estaba picando nada entonces vamos a tratarla fuera un momentico con artificiales, a ver si cae aquí Edge Water Lodge, a mí me encanta venir aquí caballero, miren qué rico está eso ahí vamos a salir por aquí, ponemos un proyecto Barlow ya aquí un minutito, este es el puente de Long Key, puedes pasar por abajo que es Leighton puedes salir por allá abajo y ya sale directo mar afuera o si quieres pescar macarela, puedes para el lado acá, directo para el Golfo que hay una pila de buenos pesqueros para pescar macarela allá super sencillo, riquísimo, aquí se pasa muy, muy rico, es un lugar muy tranquilo, caballero muy, muy bueno ahí tienen un barco que se hundió me estaba contando Jorge hay un barco como de 30 pies adelante dice que lleva tiempo tirado en el agua ya nos andamos con un Civi de 32 pies con un input de más tiempo vamos a ir ahí está, ahí está ahí está ahora sí se clavó ahora sí se clavó ahora sí se clavó venga para acá compadre está cambiando, está cambiando, está cambiando para acá entonces está cambiando tiene un bichero ah mira, ya ¿qué nombre está listrash? no es la mano vamos a tirar esto para aquí sí, 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 a mí me gusta cansar el pescado a mí me gusta cansar el pescado a mí también hay gente que se desespera así mismo lo que hacen es cortar el pescado botar pescado claro y el freno aquí lo trancan lo primero que hacen no se puede hacer, no se van a trancar el pescado ahí cuando el pescado más ah, está bien esa es la idea, no desesperarse ella solita viene a ir rica ahora sí mira que rica viene aquí ahora y está perfecta el tamaño perfecto ella solita viene ahí es la idea, traerla suavecito y calmarla aquí para no fallar se pone ahí así se pone ahí así ahí está ahí está buena picoita ya está ahí tú ya está está para allá está para allá está para allá está para allá lo tengo aquí ahí está señores bueno mi gente en el puente no estaban picando nada no no la pico nada hay gente, amigos míos pescando arriba del puente en Channel 2 había muchachos tirando artificiales en el puente y nada vinimos aquí eso está perfecto eso está perfecto no, no, es la larga es que el artificial tiene un tronzo más arriba que bueno, yo he hecho para allá con las barras ya está suelto ya ahí está tu mante no, las picuas hay que respetarlas no, no, no güey todos los pescados tienen dientes los guajos hay que respetarlas los muchachos los guajos hay que respetarlos todo el mundo la gente no tiene idea lo peligroso que es un pescado este no nos lo cojan, aguanta los firmes donde la meto? que le hago? ahí con el agua ahí está la picujita pero es increíble estas mangueritas como les gusta la barra le han dado 4 o 5 mordidas y se ha lastimado, increíble la manguera es bien fuerte ahí está la otra mira está la otra oh 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 que lindo estuvo eso oye enseguida señores esto fue un tiro un momento miren esto un tiro es una locura esto aquí viste que rico salto que belleza oye como hay gente que no le gusta la pesca dios mio eso a mi me dio una emocionada increíble yo llevo años pescando wow que rico estuvo ese caballero porque mucha gente me han dicho que hay que trollearlo y para que vean no lo trolleé lo tiré a mi a ella le encanta y y claro esta esta super antigua esa es esa es la croata muchacho esta es la croata esta para afuera es la guía que haga todas las energías ahí con ese con ese salto más o menos no tanto todavía todavía está viva no no pero que clase de atacar le dio dios mil esta es más chiquita mejor todavía no 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 mucho menos mira ahí ahí está que pasa ahí ahora sí y eso si a mi me vince y que está por el mille a ver dos marracudas en un minuto no te crees que esta del mismo tamaño parecía más chiquita pero no y se lo trago completo dios mio no tiene eso metido al ombligo dios mio vamos vamos a tener que marcharse si se deja se embarca si quiere guantes o lo que sea este hay que operarlo yo creo hay cuchillo también hay tijeras no préstame el aparatico yo te lo di ah lo puse ahí ya tengo un lanzuelito listo aquí no voy a hacer falta que no me dejo a la de la manguerra loca como hay quienes saca esto de la boca ahí ahora ahí está afuera ya ahí estamos listo ya cabero barracuda número 2 en que 5 o 6 minutos cabero ay dios mio vamos para la nevera es más grande que las otras es más grande que las otras es más grande que las otras es más grande wow increíble esto caballero dos tiros dos barracudas estaba trolleando y le dieron tres veces pero no se enganchó cuando el barco estaba hablando tiré y empecé a recoger enganché una volví a tirarla ahora enganché otra enseguida al momento a 20 y pico pies y con piedra caballero una vez más vamos a ver vamos a ver no hemos tirado más estábamos acomodando el pesquero da más para acá pero bueno vamos a ver si hay alguna por aquí que quiera jugar vamos a ver ah no se me enredó se me enredó se me enredó ya se se enredó se enredó se enredó eso es lo malo de tirar la cabeza se enreda jajaja la vagatía a la garganta asesina ahí está ahí está señores que están fuertes alto también esta sí es más chiquita esta es la especial yo lo voy a subir ahora para subir los pescados lo caminan de ladito así y con el mismo impulso esas manchas negras existen como seis diferentes tipos de barracudas las manchas negras que ven en la barriga esa es la grey barracuda que es la que más crece crecen hasta más de 100 libros pero mucho cuidado siempre con la barracuda caballero estos animalitos son peligrosos y aquí tenemos los dientes la barracuda y los anzuelos artificiales calma te chicha ya está controlada ya está controlada dios mío ay apetito dónde la nevera aquí abajo y se echa para elante esto dios la nevera no que como es pero camina ah sí no sabía como era que bueno está esto chicos wow esto está una locura caballero fíjense la pesca en puente es muy buena muy divertida verdad como venir aquí a estos lugarcito que que son separados del busto siempre mucho más pescado y mucho más fácil piscar sí sí es increíble vamos por una más señores vamos en busca de la última han sido casi tiros por barracuda estos caballeros vamos para allá una locura esto ahí está mira ahí está se estafó se estafó un tiro señores vieron esto qué locura vamos a ver si el duro está bien porque me le dieron duro mira 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 ahí está ahí está ahí mira mira ahí está ahí está ahí ay mi madre ahí adelante el bote le dio adelante la cara bien dios dios mío venían dos a ver quién la cogía primero a ver quién ganaba ella no sabe quién que ganara perdía así mismo ella se creó le dijo la otra no mi hijita lo cogí yo lo cogí yo te embarcaste está cogida por el lado si no me equivoco vamos a ver vamos a ver esta chiquitona también mejor todavía esta es para arriba si se cae se cae no se cae ya tenemos el límite de barracuda así de fácil vamos a ir ahora a Edgewater Lodge hago una vuertecita por allá y vamos para la casa a limpiar los pescados señores nos vemos ahorita bueno señores antes de irme se me había olvidado sacamos cuatro barracudas varias picadas los anzuelos están intactos tiene algunas cortaditas pequeñas por supuesto va a tener aquí tiene la misma cortadita ahorita y ya cuatro o cinco picadas cuatro barracudas todavía sirve para otro día más de pesca porque ya tenemos el límite de barracudas nos vamos yo sé que esto lo han visto conmigo otras veces aquí pero esto aquí es un sueño mira Edgewater Lodge esto aquí caballero vamos a ver rápido para no aburrirlo esto está rico esa es la playita ahí los mueve para tirar para tener los barcos por ahí tienen la rampa bien cómodo esas son las cabañitas que yo siempre me quedo me gustan estas aquí porque tengo el barco de atrás y lo puedo ver todo clarito y duermo con el barco de atrás mío aquí esto aquí lo están haciendo nuevo ya en un par de semanas debe estar terminado ya es un tiki-barbin grande para sentarse de abajo porque esto aquí es bastante nuevo lo que tienen aquí es un food truck un restaurante de camión y la comida aquí está increíble señores súper súper buena la comida aquí y cuando hicimos el torneo algunas amistades mías que vinieron conmigo la vez pasada dijeron que va voy allá a lo que ya comerme una minuta porque se quedaron locos locos con las minutas que se comieron allá pero bueno aparte de eso vamos a limpiar una barracuda y la vamos a cocinar aquí ahora vamos para familia vamos a darle hoy un dos por uno dos por uno porque vamos a cocinar una barracuda aquí y la otra la vamos a cocinar en la casa aquí tenemos una de las barracuditas yo me voy a quedar con las más pequeñas ustedes saben que no me gusta el problema de las ciguateras soy cobarde y por eso me gusta comerme las pequeñitas que no tienen ningún tipo de problema nunca esta herramientita es bien parecida a la que tengo en la casa es el mismo concepto que es para descamar súper bueno viene lo fácil que saca la descama esto bien fácil entonces vamos a hacer dos cosas diferentes esta la vamos a hacer en ruedas y la otra en la casa vamos a hacer una receta en filete vamos a tener dos recetas diferentes una en filete y una la vamos a hacer aquí ahora en ruedas esto va a ser bien rapidito bien sencillo esto es increíble este aparato para descamar es increíble ya está descamada la barracuda esta parte no la descamo porque esa la voy a eliminar vamos a echarle un poquito de agua ok vamos a descamar perdón a quitar la cabeza y las tripas que hace bien sencillo yo vengo por aquí atrás para eliminar estas jaletas que están aquí ponemos por este lado hacemos lo mismo por el otro lado pastimos la cabeza y le picamos el pellejito y ya deben salir las tripas completas en las que estaban afuera y ya está todo el estómago y las tripas siempre va a quedar algo adentro y las vamos a quitar ahora oye tú lo quieres eso es ilegal no lo hagan y esta por dentro se trago la cabeza la barracuda ya ves que está perfecto ya está limpiecita le voy a eliminar la parte de la cola quitándole un poquito de carne no me importa este pedacito de la moto tiene casi nada se lo voy a eliminar y esto es lo que nos vamos a mover si se fijan queda el hueso afuera de la manera que lo que quise fue torpello jalante que es lo que yo quería y eso lo vamos a cortar ahora si se fijan con la manguera a presión lo que hace es quitarle toda la sangraza esta que está adentro ves toda esta sangre con la manguera a presión si le dan bien duro sale bien fácil oye menos malo un poquito se va oye familia ya está limpia la barracuda después le voy a enseñar como filetearla por eso está limpiecito lo otro es simple lo vamos a aplicar en ruedas a gusto personal y es con el otro cuchillo siempre es bueno usar un cuchillo que tenga serruchito que va a ser más cómodo para aplicar lo que son los huesos esta parte yo la boto porque aquí tiene unas espinas que salen en este pedacito de la carne voy a pegar los pelicones lo otro lo vamos a cortar ya esto es a gusto personal cada persona tiene su gusto yo las voy a cortar más o menos las ruedas de este grosor ni muy fina ni muy gruesa pero eso ya es gusto personal cada persona lo hace a su manera este para mí es el filete perfecto o la rueda perfecta no filete, perdón ven para acá vamos a pillarla todas rapidito y vamos al segundo paso pronto yo he almorzado tengo hombre eso es loco como un pedazo de barracuda vamos a quitarle las aletas algo que le pueden hacer no es obligado pero se le pueden hacer le pueden quitar estas aletas la adelante y la de atrás pero tienen que usar un cuchillo como este de sierrita que son los que se usan para este tipo de cosas también es muy buenos cuchillos la familia aquí tenemos las rueditas de sierra de sierra es la costumbre que se lo he hecho como me he tocado en rueda de barracuda y las vamos a preparar ahora les enseñamos familia una vez más les quiero enseñar donde vamos a cocinar la barracuda ahora mismo miren para acá miren para acá señores aquí la comida está a cular se los puedo prometer si vieron el video pasado se tienen que haber quedado locos con las minutas esas todas las cosas que hicimos riquísimos aquí tenemos a Jan que nos está preparando la barracuda miren para acá vamos para allá Jan, ¿cómo está la cosa? todo bien todo fresco todo fresco eso es lo que importa el pescado está fresco la acabamos sacada hace 10 minutos miren como está sacando de blanquita y linda cabero para muchas personas la barracuda es el pescado más rico que existe de comer a mí me gusta pero como me queda siempre la bobería esa que si tiene ciguatera mmm pero estas son pequeñitas es imposible que una barracuda de menos de 7 libras tenga 3 ciguatas puede pasar de otras cosas mucha gente confunde las cosas que le pueden pasar en el estómago con ciguatera eso es una barracuda en Estados Unidos 7 libras o 10 libras para abajo cómetela sin problema pero bueno yo no te estoy mandando si acaso pasa algo por ahí y diría ¡ah! fui yo! muchas gracias esto vamos a usar sal y pimienta sal y pimienta vamos a echarle a esta él le hizo un escotecito por el medio para que le entrara bien el sazón y a esta le vamos a echar solo sal y pimienta y esta la vamos a pasar por huevo que la vamos a empanizar miren para eso yo quiero un pedazo de empanizado todo empanizado y frito esto es lo más rico es lo más rico bien panzadilla y esa harina tiene algún tipo de sazón adentro o es harina sola si esta harina de albino con su sal y todo ya perfecto si porque noté que no le habías echado más nada ya perfecto ya ahora aquí todo miren para que esta cocina todo bien limpiecito todo bien bonito panzadito tienen que pasar por aquí a probar las minutas o yo que comí pan con bistec que me quedo loco la verdad ya eso va directo esto es lo más cómodo del mundo la freidora yo tenía una en la casa antes y la molí tengo que comprarme otra ahora si eso queda frito parejito por todas partes como tiene que ser tienen ese aceite que lindo limpiecito listo para la guerra vamos 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 para ver cosa más linda caballero vamos voy a ir a comer sus pescaditos así rico lindo allá afuera en ese pescadito a la playa con ese airecito rico que tenemos ahora vengan para acá caballero Edge Water Locher frente por frente del puente de Long Key Edge Water Locher voy a dejar el centro para que lo vean de corazón tiene que venir por aquí y además yo he venido a muchas veces a pescar las puentes y hemos pasado un hambre increíble porque no hay nada que comer aquí y este es el lugar desde que lo abrieron ya se acabó el hambre voy pesco en el puente paso por aquí como y sigo echando ellos saben y aquellos son los otros bueno ya eso se lo dejé ahí para que lo va a terminar de cocinar que es solamente freír y ahí le enseñamos ahora el resultado en un segundo salimos y entramos 10 minutos miren como está esto salimos salimos a las 10 a las 10 y media estamos parqueando picudita frita le estamos echando limón limoncito arriba tengo una ahí para todos ya la vamos a probar ya la vamos a probar miren para esto caballero que canita muy blanca está la empalizada y estas son las que no empalizamos es rico está que freírlo con una freidora no es nada que ve como no lo fríe en la casa se fríe parejito con manteca que rico es rico eso no es 6 si esos las de acá es 11 el mal la sobre n y y 15